... al doctor William de Jesús Salvador, quien es ex embajador dominicano en Alemania, República Checa, República de Polonia y concurrente en Rusia. Y otras vastas experiencias que tiene nuestro invitado en el día de hoy, con el cual nosotros tenemos el privilegio de compartir este tema, que es la situación dominico-haitiana. Doctor, qué bueno que estás con nosotros. Saludos. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación que me formulan Víctor, Nelly y Manuel para compartir aquí en Contacto Diario y tratar un tema que es de bastante interés, no solamente para República Dominicana, que tiene interés para América Latina y para el mundo, que es el tema dominico-haitiano, sobre todo el tema haitiano. Qué bueno, doctor, de verdad que para nosotros es un privilegio contar con usted, ya como yo lo describí a un conocedor, este tema que podemos profundizar con usted. Y de inicio, este conversatorio, quisiéramos que usted, a grosso modo, nos describiera la situación dominico-haitiana y sobre todo el manejo que le está dando nuestro país a esta situación. Bueno, vamos a empezar diciendo que la situación creada en Haití a raíz de la muerte, el asesinato de su presidente, es una situación compleja desde el punto de vista del Estado haitiano, un Estado cuyas instituciones son muy débiles y... ¿Sí existen, doctor? Bueno, tiene sus instituciones débiles, instituciones. Claro, es un Estado prácticamente en disolución. Haití es tierra de nadie, las pandillas se han apoderado de su territorio, hay mucha inseguridad ciudadana, hay mucho del crimen organizado y lo que ha sucedido a raíz del secuestro de los 17 misioneros norteamericanos y canadienses es un hecho que ha conternado el mundo. Esto ha provocado una reacción del gobierno dominicano porque todos los países que comparten frontera tienen que tomar medidas en el momento en que se producen conflictos internos que amenazan con desbordar las fronteras. Porque ustedes saben muy bien que Estados Unidos no negocia con secuestradores. Igual que lo hace Putin, no negocia con secuestradores y le puedo advertir que no habrá negociación con esa banda que ha hecho el secuestro. Habrá acciones directas de Estados Unidos y de la comunidad internacional para lograr recatar a los que están secuestrados. Y en ese sentido, doctor, ¿no entiende usted que ya debió Estados Unidos haber actuado? ¿No se le está dando tiempo al tiempo? No, lo que pasa es que las informaciones de inteligencia en el orden diplomático y militar van fluyendo según las circunstancias. Se dice que es probable que esas personas no estén todas en el mismo lugar ya, que estén diseminadas en diferentes lugares y que estén en lugares donde no hay ni energía eléctrica ni hay wifi. Por lo tanto, la ubicación de esas personas no es tan fácil. Lo que yo voy a plantear en este programa es que desde ya esas bandas organizadas haitianas sean declaradas células terroristas. Y al ser declaradas como células terroristas que amenazan la paz regional, hemisférica, esto da pie a que se tomen acciones de profundidad de parte de la comunidad internacional. Es decir, nuestro organismo hemisférico que tiene que ver con estos problemas es la Organización de Estado Americano y en un caso más amplio está la ONU, que debe ser una instancia dentro de la comunidad internacional posterior a que la OEA conozca en blanco y negro la problemática haitiana. Sobre las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Luis Abinader. Hay algunas con las que no estoy de acuerdo, obviamente, con la suspensión de los visados a los estudiantes haitianos. Eso es una barbaridad. Creo haber escuchado anoche de parte del ministro de Interior y Policía que esta medida que estaba planteada como transitoria no va. ¿Por qué, doctor, usted ve esta medida como una barbaridad por parte del gobierno dominicano? Porque si hay algo que la República Dominicana y el mundo deben fomentar es la preparación de la juventud haitiana para que puedan empoderarse del destino de ese país. ¿Y no puede ser esa, doctor, una vía que pudiera, una vía vulnerable para que, por ejemplo, personas, estudiantes puedan llegar hasta el país y, qué sé yo, preparar en medio de esta situación? No, no, no. Yo descarto eso. Ok. Esos estudiantes están estudiando medicina, odontología, ingeniería. Esos estudiantes están regularizados. ¿Y puede tener el Estado control absoluto de eso? Bueno, es el papel del Estado. El papel del Estado. Entonces, eso es una barbaridad, una barbaridad. Lo mismo que critiqué el pronunciamiento del presidente, que el presidente se despacha diciendo, los dominicanos que no vayan a Haití. Es una declaración que debe ser dada por Cancillería. Con otro tenor, un presidente de la República expresarse en estos términos crea roces diplomáticos innecesarios. Esas declaraciones son de Cancillería, en las que se invita a los dominicanos que tengan cuidado para viajar a Haití. Si el presidente tiene ese convencimiento, entonces debió haber tomado inmediatamente la medida de cerrar la frontera. O sea, estamos hablando en términos diplomáticos lo que se estila. La otra cosa es con respecto a las medidas tomadas en la frontera. Estamos de acuerdo que se despliegue todo el potencial militar dominicano para proteger la frontera, porque en Haití, con la hambruna que está afectando ya el 70% de la población, podría producir una estampida para buscar alimentos. Entonces, el mercado binacional se ha afectado sensiblemente con la situación creada, con la situación militar, los intercambios de alimentos van a disminuir y el día a día de una gran parte de la población haitiana depende de ese comercio bilateral que se va a afectar y se está afectando. Entonces, las medidas en la frontera son correctas. ¿Cuál sería mi consejo, si cabe dar un consejo, a este gobierno? Bueno, yo creo que debió haber constituido, y eso lo hago para que la prensa tome en consideración como idea fundamental en los aportes que vamos a hacer. Debió haberse constituido un gobierno, un gabinete de crisis. Los estados, cuando tienen confrontaciones de esta naturaleza, hacen lo que se llama un gabinete de crisis. Un gabinete que estaría integrado por el canciller de la República, en este caso el ministro de Relaciones Exteriores, que debe ser el vocero natural de ese gabinete. El presidente es el jefe de la política exterior, reservado para grandes momentos en que haya que tomar medidas trascendentales en las relaciones internacionales. Con respecto a un conflicto, debe estar el ministro de la Fuerza Armada, el secretario, el ministro de Salud Pública, ministro de Interior y Policía, ministro de Industria y Comercio, y la dirección de Migración General en ese gabinete de crisis, que debe despachar en el día a día. Aunque el presidente no esté, lo sustituye a vicepresidente o cualquiera que él delegue para estas funciones, el mismo canciller de la República. Por la situación haitiana hay que darle un seguimiento día a día y minuto a minuto, debido a que se está esperando en cualquier momento una acción de la comunidad internacional para preservar la vida de esas 17 personas y de los norteamericanos y de los dominicanos y de los extranjeros que viven en Haití. Haití, hoy por hoy, es tierra de nadie. Doctor, su opinión con respecto a la dejadez, al poco accionar, a la reacción casi nula de la comunidad internacional, su opinión. No, no podemos decir que hay una acción nula. Te repito, en materia diplomática, se mueven muchos hilos. También no nula, doctor, pero casi nula, porque no vemos una reacción con vías a que se le pueda buscar una solución a la situación de Haití. No, porque esto debe ir primero a organismos internacionales. Por ahí se va, doctor, desde mi punto de vista, a esos organismos internacionales a teorizar, con la misma retórica, porque, por ejemplo, mire la más reciente reunión de la ONU y de otros organismos internacionales, donde se va a teorizar mucho. Y en la práctica, es una percepción que yo tengo en la práctica, pues veo como que el accionar, por eso digo casi nulo. Bueno, es que los Estados son soberanos. Aunque sea un Estado pobre, y en estas condiciones calamitosas, es un Estado soberano. Y otro Estado no puede intervenir e interferir. Aunque otro sea afectado. No, perdón. No puede interferir. Tiene que usar las vías diplomáticas al máximo. Por eso nosotros decimos que esta situación diplomática dominico-haitiano debe ser manejada con cautela para evitar roces diplomáticos que puedan traer conflagraciones de proporciones no cuantificables. Entonces, yo sí creo que ya es hora de que la OEA convoque los organismos, los países, para discutir el programa haitiano. Esa ha sido una acción que puede tomar el gobierno dominicano. El gobierno dominicano, como otro Estado afectado, puede pedir que la OEA conozca, como lo puede pedir Estados Unidos. Es decir, se debe pedir. Me imagino que en estos momentos están consensuando acciones antes de eso, porque no conozco la acción concreta sobre ese particular. También hay organismos que son regionales, del Caribe, diferentes organismos tenemos. Yo creo que sí que la OEA debe empezar ya a reunirse para tratar la preocupación que genera este secuestro, esas bandas haitianas, y sí considero que deben ser declarados un Estado en el que hay potencialmente células terroristas, y en tal virtud deben ser tratados como tal. Doctor, ya viendo finalmente este escenario que estamos viendo, por ejemplo, las relaciones dominico-haitiana y lo que está sucediendo, podríamos nosotros, o usted, atreverse a predecir lo que pudiera pasar, qué sé yo, en los próximos días, en las próximas horas, con respecto a esta situación. No, para mí la intervención a Haití es inminente. Lo que pasa es que, así como hay países que están de acuerdo con intervenirlo, hay otros que no. Entre esos que no están Francia y un Canadá y otros países amigos de Haití, y que tienen una conexión comercial, raíces muy profundas, y grandes intereses, pero es inminente la intervención de Haití en función de lo que hablábamos en principio, y que usted destacaba, un Estado muy débil, instituciones muy relajadas, un desacuerdo enorme en la clase política, una disolución de los partidos políticos, una ausencia de la clase política para definir el futuro de ese país. Entonces, es inminente. El problema está en que Haití ha sido intervenido varias veces, y en ninguna de las intervenciones se ha resuelto su problema. Todo lo contrario, se han agravado. O sea, la última intervención que hubo de la minustad, se agravó el problema haitiano. Entonces, pero va, lo más probable es que haya una intervención. Es inminente, doctor. Sí, es inminente, y yo creo que respondiendo a esa inminencia, es que el gobierno americano, me imagino con finas informaciones de inteligencia, ha movilizado su ejército hacia la frontera. ¿Cree usted que eso es lo que se está preparando a lo que yo he llamado, tal vez, dejadez y poco acción, se debe a eso que yo estoy planteando, de que ya se están estructurando esas medidas para entonces entrar en acción la comunidad internacional en este momento? Sí, no, la comunidad internacional está muy atenta a esto. Y es muy preocupante el tema haitiano, porque el tema haitiano es un problema de gran interés hemisférico. Haití está en un punto privilegiado desde el punto de vista geopolítico. Desde Haití tú domina Cuba, desde Haití tú domina República Americana, y tú tienes acceso a Estados Unidos. Es decir, Haití desde el punto de vista geopolítico es interesante. También es importante para América Latina y para Haití desde el punto de vista medioambiental, porque cada día se está degradando más el medioambiente. Y también, como no, vamos a decirlo así, Haití atraviesa por un drama humano extraordinario. Estamos casi mente viendo una tragedia enorme desde el punto de vista humanitario, una crisis humanitaria en Haití. En Haití hay mucha hambre, en Haití hay una pobreza crítica enorme, en Haití hay un problema sanitario de proporciones alarmantes y justamente en ese punto ahora quiero caer para finalizar. Las medidas del gobierno americano en materia de salud con respecto a Haití. Creo que deben ser más pensadas. Estamos en medio de una pandemia. Tú no puedes decirme a mí que una persona que tenga el COVID y que esté en un estado de saturación de un 30% o 40%, tú no le vas a dar el auxilio humanitario a esa persona. Tú no me vas a decir a mí que una mujer que llegue parturienta en labor de parto, tú no vas a dejar que tire un producto en la calle. Pero en ese sentido, doctor, se hizo la observación de que los, por ejemplo, personas que lleguen por emergencia sí se les va a dar atención. Se hizo esa observación. Bueno, yo estoy haciendo la observación que debo hacer también. Mi observación es que estamos en medio de una pandemia. punto. Segundo, estoy diciendo que un paciente, con respecto a las parturientas, porque oí comentarios sobre eso, que una paciente en labor de parto, hay que darle la labor de parto. Y estoy diciendo que estamos frente a un país que está viviendo una tragedia humanitaria. Estamos frente a un país que está viviendo una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. Y yo creo que que cerrar los hospitales es una solución que debió haber esperado un poco más después de resuelto el problema de la ley de extranjería total y de los derechos. Porque de esos haitianos que están aquí, hay muchos que están trabajando en las fincas de los dominicanos, que están en labores agrícolas, que lo trajeron irregularmente al país los productores agropecuarios, los constructores. Entonces, yo creo que hay que primero regularizar eso, que por cierto, quiero felicitar al Consejo de Frontera y estoy de acuerdo con los pronunciamientos en su mayor parte que emanaron de ese organismo y que fueron abozados anoche magistralmente por el Ministro de Interior y Policía. Doctor, de verdad que nosotros inmensamente agradecidos... Quiero decir una cosa que tienen que decir antes de terminar. Yo no creo que la soberanía dominicana esté en peligro. No creo que la situación de Haití sea ahora mismo de confrontación inminente con la República Dominicana. Sí considero que las acciones de Estado que ha hecho el presidente son correctas de proteger la frontera. Quiero decir esto para que no haya nerviosismo en la sociedad dominicana y vaya a afectar a muchos haitianos que están viviendo aquí y me daría mucha pena que ocurriese una situación que la ciudadanía tome con su propia mano como pasó una vez en la vega que quemaron unas casitas unas cosas de esas. Yo creo que debemos ser prudentes en este momento y manejar la situación de manera tal de que se resuelve el problema interno de Haití y si se desbordan las cosas la República Dominicana tiene una capacidad de respuesta militar extraordinaria. Interesante esa parte final que usted señala doctor porque sobre todo incluir a los medios de comunicación que hay que ser más prudente con la información que se transmite porque eso puede crear pánico y suceder eso que usted acaba de decir. Correcto. Doctor, gracias de manera infinita por aceptar esta invitación y permitirnos nosotros que usted pueda profundizar a través de este medio la situación dominico haitiana. Gracias doctor por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. El doctor William de Jesús Salvador ex embajador en Alemania y un conocedor de la diplomacia tuvimos nosotros el privilegio de tenerlo hoy aquí en contacto diario en la entrevista VIP.